8 personas han sido capturadas Encuentra las llaves rojas y rescatalas Hey hey bellezas, aquí estamos en un nuevo juego llamado ZOO O Zoológico Y básicamente han encerrado a nuestros amigos No sé por qué sigo bailando La misión va a ser escapar de este zoológico y acabar con todos los animales ¿Están preparados para la aventura? Entonces comencemos amigo Bueno, básicamente chicos tenemos que buscar llaves Y nos van a salir unos animales que van a querer atacarnos Y no tengo que dejarme atrapar porque estoy jugando en solitario Y no puedo revivir Esa es la diferencia Si lo juego en modo solitario, no puedo revivir Se acaba la partida No veo a nadie Vamos a buscar 8 llaves, ¿ok? 8 llaves, a ver, está por aquí No veo nada Oh, aquí tampoco veo nada ¿Y aquí? ¿Una llave? No, tampoco ¿Aquí la conseguí? Bien, tengo una llave verde Voy a colocar esta llave aquí Y aquí tengo la primera llave roja, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esta llave roja? Oh, cuidado ¡Ay! ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué me asustó? Me escondo, me escondo, me escondo Ya, mira cómo te bailo, amigo Mira cómo te bailo Ese es el gato diabólico, parece Ok, voy a dejar de bailar Me voy a tomar el juego en serio Tenemos la primera llave Con esta llave tenemos que ir al centro del ma... ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Viene un doche, un doche, un doche! Eso estuvo cerca Oh, amigo Tienen la llave detrás Los dos tienen la llave en su espalda Después vamos por ella Y me puso un plátano Cuidado que se resbalan con el plátano ¿No me ha visto? ¡Adiós, amiga! ¡Adiós! ¡Aquí no pasan! ¡Aquí no pasan! ¡Uh! ¡Aquí libramos primero! ¡A ti, amiga! ¡Te libero a ti! ¡Se libre, amiga! ¡Se libre! Todavía nos faltan siete más Porque solo he liberado a uno Ok, creo que voy a buscar estas puertas Voy a buscar en estas puertas Porque pasé muy rápido Porque me agarró el gato ¡No tenemos que dejar que nos agarren! ¡Uh! Pero está bien Tengo una idea Cuando se vaya Le voy a quitar... ¡Mira cómo lanzan las conchas de plátano, amigo! Cuando se vaya Le voy a agarrar... ¿Esta llave? La agarré No se lo ha dado cuenta ¡Adiós! ¡Se libre, amiga! ¡Se libre! Acabamos de liberar a la siguiente persona ¿Puedo considerarme una super heroína en este juego, amigos? Ok, tenemos que seguir buscando El objetivo es conseguir las ocho llaves, ¿de acuerdo? Aquí hay más Hay que buscar Porque aquí puede haber llaves Revisen en todos lados Porque la llave puede estar en... ¿Aquí en el refrigerador puede ser? ¡Aquí! ¡Aquí está la llave! ¡Miren! ¡Uh! ¿Cómo la tomo? Se escucha que están pasando cerca Cuidado que pueden abrir puertas Aquí, ya la puedo tomar Solo la puedo tomar en primera persona Está por aquí, ¿no? ¡Uh! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Se libre, amigo! ¡Se libre! ¡Wow! Tenemos tres llaves Todavía faltan más Ya saben que era esa puerta En la cocina y en el refrigerador Hay una Ahora vamos a buscar por aquí Pero... Tengo que tener... Tengo que tener cuidado con las puertas, ¿eh? Porque a veces abro la puerta Y están... ¿Y esta habitación? ¿Qué es esto? Aquí hay más llaves Aquí... ¡Uh! ¡Miren! Un pasadizo secreto Aquí seguro hay más llaves ¡Let's go, amigo! Voy a salvar a todo el mundo acá No puede ser que estos animales Sean más insanos que yo ¡Uy! Una llave más Una llave más Ok, con esta llave Tenemos ya... Serían un total de cuatro ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Diosito! ¡Wow! Aquí hay otra llave Pero no puedo agarrarla Me están siguiendo ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Me voy a la zona segura Me voy a la zona segura ¡Wow, wow, wow! Aquí no pasa, aquí no pasa ¡Uh! Se estuvo cerca Espérenle, ¿puedo quitar la llave De la espalda o no? A ver, a ver, a ver A ver si puedo, si puedo, si puedo ¡Rápido, rápido! ¡Se la quité! ¡Se la quité! ¡Wow! Lo hice demasiado rápido Fue muy insano ¡Vamos! ¡Let's go! Me falta solo rescatar a tres personas Ok, lo he hecho súper rápido Y vi dónde estaban las otras llaves Aquí como que estaba Como una especie de estatua, ¿no? Pero... ¡Ay, no! Está en la nevera El refrigerador Aquí había como una especie de estatua No puedo dejar que me atrapen ¡No! ¡No, no, no! ¡Me escondó! ¡Me escondó! Ya le quité la llave a los dos, ¿verdad? Las llaves de la espalda No tengo que dejar que me atrapen Porque como lo estoy jugando en solitario Es más difícil Ya que si pierdo, es fardo En cambio, si juegan con amigos Y alguno es derribado Lo pueden revivir Eso es lo bueno de jugar con amigos Ok, aquí hay una llave La llave azul, amigos Vamos a abrir esto Y tengo la otra ¡Wow! ¡Perfecto! Ya voy a liberar a todos mis amigos Voy a ser la superhéroe en este juego Vamos a abrir aquí Rápido, 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 rápido ¿Y ahora? No me ha visto, ¿verdad? No ¡Se libre, amigo! ¡Se libre! Ya he liberado a todos los de esta zona Me faltan solo dos ¡Oh! Mi amigo el pato Y la amiga moñitos Me faltan solo ellos dos Pero había visto una llave En una especie de habitación Que tenía como... Una estatua, ¿verdad? ¡Oh! 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 ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Wow! ¿Ven que están como custodiando las llaves? Cuidado con esa banana, amigos ¿Está por ahí? No está, no está, no está Aprovecho, aprovecho Creo que era por aquí, ¿eh? Por aquí había una llave Pero... Pero claro Era como por acá Pero cuidado al abrir la puerta Porque pueden estar Escondidos por acá ¿Aquí no? Esto ya lo había abierto Juraría que... Por aquí había una estatua Juraría, pero... No, no recuerdo Por aquí ya pasé, ¿no? Sí, por aquí pasé ¡Aquí! Aquí está la estatua ¡Oh! Tengo que tener cuidado Con esa cucha de pedátano, amigos Me puedo resbalar Y ahora sí ¡Oh! Esa puerta se acaba de mover ¿Seguro pasó por ahí el gato? ¿O el perro? Rápido, 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 rápido Aquí no hay nada ¡No! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! Me voy, me voy ¡Me voy, amigo! ¡Me voy, amigo! Ya, la tengo La tengo, la tengo Tengo una llave más Me faltaría una sola Me faltaría solo liberar A mi amigo el pato Pero... Uy, ¿dónde estará esa llave? No tengo ni idea, amigos Bueno, vamos a buscar Más habitaciones Bastante fácil, ¿no? Estos animales No van a ser más insanos Que yo Ok, ¿en esta puerta Reviseo o no? ¿Esta puerta reviseo? Oh, sí De esta puerta vengo Pero aquí Aquí está la habitación Que también revisamos Y me faltaría buscar ¡No! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Justo estaba abriendo la puerta ¡Uy! Se me paró el corazón En un segundo Se me paró el corazón De verdad Ese gato está súper malévolo, amigos Está súper malévolo Pero se fue Aquí debe haber una llave, ¿eh? Porque me la están escondiendo ¿What? 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 ¡Uy! Están súper intensos Por un momento pensé que perdía Pero creo que conseguí una llave ¿Ven eso? Movié esa puerta Era como un pasadizo secreto Es que claro Estaban aquí Porque aquí estaba la última llave Por eso estaban custodiando La última llave Ahora sí voy a poder liberar A todos mis amigos Y escaparme De este zoológico malvado Aterrador Que atrapa niños ¡Uh! Ahí está Amigo pato ¡Se libre! Misión completada ¡Sí! Pero esto no se acaba, amigos Seguro viene algo terrible Ocho personas Fueron salvadas Ok Y ahora Let's go ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡No! Persecución, ¿no? Persecución ¡Wow! Miren esa cara ¡Qué miedo! ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¿Me están siguiendo? Sí, sí Me están siguiendo Me están siguiendo ¡Uy! ¡Corre, madre bendita! Tengo que partir estas cajas Vamos Toma Toma Aléjate de aquí No voy a ser atrapadas Por animales mutantes Con cara de perro Y gato ¡Rápido! ¡Vamos! Ya liberé a todos mis amigos Ahora que sean felices Y que vivan por mí Yo no sé si pueda salir viva de esto ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo que seguir el camino Tenemos que seguir el camino de las cajas ¿Llegué? ¿Llegué? ¡Wow! ¡Llegué! ¡Soy libre! ¡Wow! ¡No! Sigo caminando ¿Pero por qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es eso? ¿A dónde llegué ahora? ¿Llegué como? ¡No! ¡Me estoy cayendo! ¡No puede ser! ¡Wow! Seguro son yo en una fase 2, ¿no? ¡Wow! Creo que cada vez se pone más complicado ¿Qué es eso? ¿Y por qué está esa estrella super malvada en esa puerta? Creo que tenemos que romperla Como que tienen un sello mágico Y hay que romperla Con alguna ofrenda Con esas caritas ¿Ven eso? En el costado izquierdo Tenemos que buscar esas caritas Un total de 11 ¡Wow! Amigo Deseenme suerte Porque estoy sola Esto es mejor jugarlo con amigos Bueno Voy a ir a buscarlas Se supone que ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¡Wow! ¡Miren eso! ¿Qué está pasando? Tiene uno en la espalda ¡Uy! ¡Se lo quité! ¡Se lo quité! ¡Le acabo de quitar una carita! ¡Miren eso! No se da mi cuenta ¡Wow! ¿Y esto? Aquí vi otra Aquí vi otra ¡Eh! Esta estaba escondida Bien Creo que las puedo conseguir rápido, ¿no? Ya tengo dos Dos de 11 ¡Uy! Esto me va a costar más de lo que pensé, amigos Pero Tengo que estar atenta A esconderme Porque son rápidos Aquí hay uno Aquí hay uno Bien Voy a abrir esto Y vamos a ir a la zona ¡Uh! ¡Ahí viene otro! ¡Oh! Pero tiene uno en la espalda también ¿Eh? Tiene uno en la espalda ¿A dónde se fue? ¿Izquierda? ¿Izquierda o derecha? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Vamos a esperar que se vaya Se lo quité ¡Se lo quité! 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 ¡No se dio cuenta! ¡No se dio cuenta! Creo que estoy haciendo la jugada más insana del juego Les estoy quitando todo desde la espalda Vale Tengo cuatro Cuatro de 11 Todavía falta más Lo más importante Es saber dónde ocultarme Acabo de ver un lugar para esconderme Que es este de acá Entonces Si voy rápido Si voy rápido Tengo un total de cinco Me faltan seis más Seis caritas Y abrimos el portal ¡Wow! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me viene pasando! ¡Uh! ¡Me está oliendo! Pero no sabe dónde estoy Y acabo de tirar una cáscara de plátano amigos ¡No! ¡Entró esa puerta! Yo quería entrar ahí Pero tengo que tener cuidado Porque son más de uno Son más de uno Son más de uno ¡Uh! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¿Ven eso? Acaba de salir uno por otra puerta ¡Wow! ¿Será que son dos? ¿Dos caras felices? ¿Cómo se llama ese muñeco? No tengo ni idea ¿Y esto? ¡Oh! Este tiene trampas ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Oh! Ahí lo tengo Lo tengo Ahora me voy Espera, espera, espera amigo No quiero perder la vida acá Sí, ahora sí Rápido, rápido, rápido Lo tengo que... ¡Ay! Acabo de ver uno por ahí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Me acabo de esconder, amigo! ¡Oh! O sea, de verdad Me palpita mucho el corazón Son muchos los que salen A ver, ¿está por aquí? ¿Está por aquí o no? No, no está, no está, no está, no está Me faltarían cinco más Cinco caras Y lo tendríamos Pero Atentos Porque hay uno de este lado Y hay uno ¡Ay! Hay uno de este lado Custodiando esta zona Y hay uno en este lado Custodiando esta otra zona No sé cómo Me voy a poder escapar de ellos Ok, aquí tenemos una puerta Aquí otra puerta Aquí ya agarré el que estaba Y en este Aquí uno ¡Oh! ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡Eh! Ahí viene Me están fateando No me vas a atrapar nunca, amigo ¡Uy! Cuidado con esa cascara de plátano Si me resbalo, es fardo Bien, tengo uno, tengo uno A ver si Vamos Ay, no puedo romper eso ¿Es en serio? Había uno ahí, creo Había uno en ese ataúl A ver si me da tiempo De irme por este lado ¿O no? No, me sale el otro ¡Uy! Estuvo cerca Tengo un total de siete Siete Ok, me faltan más Me faltan cuatro, creo No sé cuál puedo ir a buscar Sin que se den cuenta Que estoy por aquí Estos ya los agarré Y aquí también agarré ese Aquí también ¡Ah, no! Este era el que iba a buscar Bien, lo tengo Ahora ¡Uh! ¡Uy! Por los dos lados venían ¡Wow! Los acaban de infillar a los dos Se están oliendo Se están oliendo Sus partes Es que se yo ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡Qué difícil está Pasármelo en solitario! ¡Wow! Tengo mucha taquicardia Es que Se juntan Vamos rápido, 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 rápido Ya, tengo un total de ocho Me faltarían solo tres Tres más Y lo tendríamos, chicos Tres más Pero no tengo ni idea Dónde están No tengo ni idea Dónde están esos tres Y la verdad es que Estos son demasiado Delidosos para pillarte Son como más rápido Que los anteriores, ¿eh? Son como más rápido Que el perrito y el gato Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos Uh, me escondo No salen de esta zona Están como super camperos Se la pasan oliéndose No sé qué se la pasan oliendo ahí Váyanse los dos de ese lado Uy, tengo que aprovechar Que los dos se fueron de ese lado Para ir al otro Aquí La pibre, pibre, pibre En esta zona Ya busqué, ¿verdad? Sí, en esta zona ya busqué En esta zona También ya busqué Ya conseguí Claro, se fueron a la zona Que me falta buscar Uy, ahí hay uno Hay uno por ahí Me voy a poner aquí Para que no me sigan Bien, aquí Ah, esta puerta ¡Abrete rápido! ¿Por qué no se abre rápido Esta puerta, amigo? Tengo uno más Este Vamos a chequear Que no vengan por ahí O ahí viene uno Pero Pero ya llegué, ya llegué Bien, me queda uno más ¡Uno más! Miren, ahí va pasando Uno más Y lo tendríamos, ¿de acuerdo? Uno más Y... ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Qué miedo! Miren la cantidad de cabecitas Que he reunido ¡Wow! Esto es demasiado Para una sola persona Solo una persona insana Se le ocurriría venir a hacer esto Ok, uno más ¿Dónde puede estar El que falta? Me escondo, me escondo, me escondo Me están vigilando ¿Qué hueles, amigo? Quizás está de este lado, ¿eh? Porque están como custodiando mucho la zona ¿Puede ser que esté de ese lado o no? ¿Qué dicen? Es que de este lado no... ¡No! Están los dos aquí cerca Es que quiero ir a esa habitación Porque creo que ahí es que está El que falta Vamos a esperar que se vaya Ahí se fue Ahí se fue, creo Quizás en esta habitación Este, ¿no? No, aquí ya había buscado Aquí ya había buscado, ¿cierto? Pero aquí no Aquí... Aquí debe estar Aquí está el último Aquí está el último Tengo que regresar sin que me vean Vamos rápido, 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 rápido ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Wow! Misión completada, amigos Qué nervios estaba Pasarse esa parte Estaba difícil ¿Y ahora? ¿Pudimos escapar? Abrimos la puerta O sea, la estrella esa Como que... Era una estrella maligna Y la acabamos de desbloquear No me digas que tenemos que volver a correr Seguro, ¿no? ¡Wow! Qué nervios tengo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Libera a mis amigos Que era lo más importante ¡No! De nuevo el gato y el perro insano Ellos son los más malvados de todos Ellos organizan el zoológico Ya me voy, me voy, me voy Ok, aquí Patadas, patadas voladoras Patadas voladoras, amigos Tenemos que escapar muy rápido de acá No podemos permitir que los animales invadan la tierra Estos animales son animales malévolos Abre aquí Sigan el camino de los barriles Y tenemos que derribarlos muy rápido Para que no interfiera nuestro paso Porque por detrás está el gato Rápido, 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 rápido ¡Abre aquí! ¡Abrete rápido! ¡Oh, llegamos! Salida, salida ¡Eh, eh, eh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Sí, sí, je, 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 je! Ya, espera un momento Eh, no voy a tocar esa lava Había como una especie de lava, ¿verdad? ¿Qué se hizo? ¡Oh, no, 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 no! No puedo tocar las cosas, ¿verdad? ¡Wow! Cuidado, amigo Nos están poniendo trampas mortales Ok, ok, ok Voy por aquí, voy por aquí Aquí, para acá ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué miedo! A ver, esperen, esperen un momento Voy a este lugar Y ahora voy a este Me esperen un poco ¡Oh! No podemos tocar eso No podemos perder Vale, izquierda Eh, no Izquierda para acá Izquierda para acá Vamos por izquierda ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Izquierda de nuevo! Vamos todos a decir ¡Pau, tú puedes pasarte A los animales insanos! Recordar, por cierto Que si el video te gusta Apoyalo con un pedazo de like Suscríbete si no te has suscrito Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo videito Y déjame en los comentarios ¡Pau, tú puedes vencer A esos animales insanos! ¡Uy, eso estuvo cerca! ¡Va más rápido ahora! ¡Va más rápido! ¡Va más rápido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh! Me quedo, me quedo, me quedo ¡Vamos! ¡Derecha, derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Wow! Returbio, amigos ¡Qué insano! ¡Ya quiero llegar! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Llegué! ¡Oh, sí! ¡Hemos llegado, amigos! ¿Qué es eso? ¿Y ahora? ¡No! Caímos en otra trampa ¿Tenemos que pasar por el puente? Quizá esta sea la etapa final, ¿no? ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Palos? ¿10 palos? ¡Oh, no, amigo! ¿Habrá un palo por aquí escondido? Voy a chequear, ¿eh? Voy a chequear Van a parecernos más animales del zoológico Por lo que veo No puede ser que todo no salga mal ¡Oh, un simio! ¿Ven eso? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! No me la puedo jugar, ¿eh? No me la puedo jugar Quería quitarle la tabla al simio, pero... Pasa muy... Camina más rápido que los otros ¿Qué es eso? ¿Un conijo? ¡No! ¡Un rinoceronte! ¡Wow! No puedo chequear las áreas Aquí hay una tabla Aquí hay una tabla Vamos a intentar... ¡No, no, no, no! Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo, amigo Me escondo ¿Eso es un elefante? ¿Es en serio? ¿Y todos los animales tienen las tablas en la espalda? ¡Uy, no! Este zoológico ha sido el peor zoológico que he ido en mi vida ¡Uy! Acaba de llegar otro ¿Es en serio? ¿El chimpancé? ¿Es un simio? ¡No! ¿Cuántos son? Creo que vi más de dos, ¿eh? He visto como cuatro animales diferentes ¡Wow! En la anterior eran solo dos Y aquí hay más de dos animales O sea, esto va a ser muy posible Creo que esto sería el modo tryhard Bueno, voy a abrir aquí ¿En serio? ¿Otro más? ¿Cómo... ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de acá? Y no dejan de tirar trampas Y todos tienen tablas en la cabeza A ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Tengo la primera tabla Por lo menos La mayoría de los animales Tienen tablas en la espalda O sea, que me la voy a tener que jugar Para quitárselas Porque se ve el cielo Les puedo quitar Cuando se vaya Les puedo quitar la tabla, ¿eh? Les puedo quitar la tabla ¡No! ¡No te caigas, amiga! ¡No te caigas, amiga! ¡No te caigas, eh! ¡No te caigas! Porque si te caes Es fardo, ¿eh? Si te caes Si te caes es fardo Vamos Dos Dos tablas Me faltarían Ocho Ocho tablas más A ver si pasa un animal por aquí Para quitarle el de la espalda Creo que esos son los más complicados de sacar Ya los demás los puedo buscar en el mapa Vamos a ver Por aquí no hay nada Aquí hay una tabla Aquí hay una tabla Aquí hay una tabla Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Eh, me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Me la jugué mucho ahí, ¿eh? El rinoceronte Tiene una tabla en la espalda Pero No sé si sacársela todavía, ¿eh? Porque se fue muy lejos Entonces vamos a ir a buscar otras Uy, que estoy súper nerviosa Porque si pierdo el fardo, ¿eh? Si pierdo el fardo, ¿eh? A repetir todo esto desde el principio Me escondo, me escondo, me escondo Uh, el elefante El elefante ya le quité la tabla O sea ¿Cuántos animales eran ahora que lo pienso? Elefante Rinoceronte Simio ¿Había más de esos? Elefante Rinoceronte Simio Ahí viene Ahí están los dos Wow Y tiene un cuchillo en la mano Es de pocos amigos, ¿eh? Es de pocos amigos Ahora entra el chimpancé No puedo salir de aquí todavía, amigos No puedo salir Estoy atrapada entre animales mutantes Vamos a esperar que se vaya ¿Se fue? Creo que sí, creo que sí A ver si no me ven Muy rápido, 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 rápido Aquí no entran, aquí no entran Vale Son la segura, son la segura Tenemos cuatro Nos faltarían seis Seis más Y no tendríamos, amigos Pero Uy, que me está costando mucho, ¿eh? Vamos a ver si pasa uno por aquí Por aquí caminando Para quitarle el de la espalda No pasa Uy, cuidado ¿Qué le pasa a esa banana? Está poseída ¿Ven eso? Se está moviendo sola ¿Qué onda este juego? Se la quité, se la quité, se la quité, se la quité Sin que se diera cuenta Cinco Me faltarían cinco más ¿A qué animal no le he quitado las tablas? Creo que no le he quitado las tablas Al chimpancé, ¿no? Creo que es el único que me queda Que tiene tablas en la espalda Creo Pero es que no me acuerdo Son muchos Entonces vamos a seguir buscando por aquí A ver si consigo otra cosa Creo que no he revisado, ¿eh? No, no he revisado aquí Aquí hay una tabla Vamos a ver si puedo salir por aquí No me ve nadie No me ve nadie No, no me ve nadie Vamos Aquí no pasan Aquí no pasan Cuando suena esa música me pongo tensa Ok Quedan cuatro tablas, chicos Cuatro tablas Y creo que una la tiene el rinoceronte Si mal no me equivoco Una la tiene el rinoceronte No, no, no El simio Creo que el simio tiene una que me queda Una que me falta Aquí había buscado, ¿cierto? Ah, acabo de ver una Aquí Vamos rápido Rápido, 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 rápido Ok Una más, una más, una más Tenemos siete Faltan tres Tres y una la tiene el simio A ver si el simio pasa por aquí Si el simio pasara por acá, amigo Sería maravilloso Porque Aquí El elefante No, el elefante ya le quité la tabla Entonces faltaría el simio, ¿no? Simio ¿Dónde estás, simio? Te necesito Oh Eh Creo que El rinoceronte Ya se la quité No No me sirve el rinoceronte ¿Y aquí esto se puede abrir? No Entonces Acabo de ver otra tabla Pero esta la tengo que llevar A la zona segura Bien Tenemos un total de ocho Faltarían dos solamente Dos solamente Y una la tiene el simio ¿Vale? Entonces Uy Qué tensa la situación De verdad Es muy tensa Porque De verdad que Me da miedo perder Entonces A ver, amigo ¿Qué tengo que hacer por aquí? A ver si pillamos otra tablita Aquí esta zona Creo que ya está limpia Ya revisé todo este lado Me faltaría entonces Revisar el otro lado Oh Aquí Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ahora que se vaya el simio Se la quito ¿Me escondo? ¿Me escondo? Vamos a esperar que se vaya Tendría la del simio Tendría la del simio Mira, mira, mira Perfecto Solo me falta uno más Me falta una más Pero no tengo ni idea Dónde está esa última tabla No tengo ni idea Pero ya con esa Ganamos Creo, en teoría Pasamos el puente Aunque yo pudiera igual Pasar ahora Y saltar Pero creo que el juego No me va a dejar No me la voy a jugar Amigos A ver Este es el elefante El elefante del circo El mono El mono del zoológico Del planeta Y el rinocero ¡Wow! Están en todas las zonas No Casi me resbalo ahí Me puedo tirar Pisar esa Aquí está la última Aquí está la última, amigos Aquí está la última Lo tengo Lo tendría ya No sé si en cada mapa Aparecen las cosas al azar O siempre aparecen en el mismo sitio La verdad Pero ya conseguí todo Ya conseguí todo Misión completada Perfecto No me digas que ahora Tenemos que correr en el puente Sí Es que correr en el puente, ¿no? Acabo de pasar el puente, amigos ¿Me lo voy a pasar o no? ¡Uh! De nuevo Correr ¡No! El gatito El perro malvado ¡Otra vez! ¡Qué miedo! ¿Cuál animal les da más miedo? En el juego, ¿eh? ¿Cuál animal les da más miedo? Ok No fue eso No fue eso Vamos rápido Vamos a romper todo esto Vamos a quitar todos estos troncos, amigos Porque estamos como una especie de laberinto Hecho de... ¿Qué? ¡Uh! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, amigos? ¡No! No quiero perder, ¿eh? ¡No quiero perder! Me había confundido de camino ¡Oh, my God! ¡Me partí del corazón! ¿Ven eso? Casi me toca el tosh La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta ¡Llegué! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Llegué! ¡Wow! He llegado No sé ni cómo Casi, casi me da un infarto ¿Por qué vieron que me equivoqué de camino? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Bataña final? ¡Ok! Cuidado, cuidado Que están lanzando bombas Tengo que tener cuidado No puedo tocar las bombas No puedo tocar las bombas ¡Rápido! ¡Vamos, Pau! ¡Tú puedes! ¡Es batalla final, eh! Batalla final Cuidado con las bombas Cuidado con las bombas que estallan ¡Uh! ¡Qué miedo, amigos! ¡Qué miedo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Voy a correr No voy a dejar que me ganen, eh Y ahora Le meto una patada Y les pego ¡Vamos! Le quité un poco de vida, eh Le quité un poco de vida ¿Qué es eso? ¿Láceres? ¡Cuidado! No puedo tocar esos láseres ¡Uh, uh, uh! La estoy reviviendo como nunca Pero se puede pasar, amigos Solo tener un poco de fe ¡Uh, qué miedo! ¿Ven eso? Espero que no se muevan esos láseres Cuidado, bombas Solo tenemos que evadirlas, eh Solo evadamos las bombas Y todas las trampas Y esperemos a que nos lancen una Para tirársela de regreso ¡Uh, uh! Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo No puedo saltar, eh El juego no me permite saltar Ok, vamos de nuevo ¡Tome! ¡Animales mutantes! No pueden contra mí, eh No pueden contra mí Más bombas Cuidado Ahora van a lanzar fuego Solo tenemos que evadir el fuego No podemos dejar que nos toquen Ni nos quiten una pizca de vida Cuidado ¿Bombas? ¿Bombas explotan? ¿Explotan? Camino, camino, camino No van a poder alcanzarme jamás No van a poder alcanzarme jamás Vamos Una más, una más Evadimos Evadimos Y ahora sí ¡Toma! ¡Ahí tienen! Una cucharada de su propia medicina ¡Oh no! Cuidado, cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Láseres, láseres Muy potentes Muy potentes los láseres Muy potentes los láseres Uy, tengo que salir de esa zona Me habían acorralado ¿Vieron eso? Oh, cuidado Más bombas Más bombas Ahora van a tirar muchas Porque estamos en la fase final No voy a dejar de moverme No voy a dejar de correr Porque soy una luchadora Soy muy insana Soy más insana que ellos Y no voy a permitir perder Lo tengo Última Última o no ¡Sí! Los he derrotado Amigos Váyanse a su casa ¿Qué le pasó al perro? Casi se cae ¡Sí! ¡Let's go! Chicos Todos por el chile Pau Venciste a los animales Insanos del zoológico ¡Let's go! Ahora sí A salir Habré liberado a todo el mundo A mis amigos A los perros A los animales No sé a quién liberé ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Let's go! ¡Sobrevivimos y salvamos a nuestros amigos! Después de todo Esto puede ser un buen final ¿No? Si te gustó este video Aquí te dejo otros parecidos ¡Hasta luego!